Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Y en tu mirada ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Y en tu mirada ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy ya cercano y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero deslumbrarte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Desde tu cuerpo todo manuscrito Quiero regalar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñaste a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con osa me apresa Pero con malicias con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es su ropa y cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Y la salud se va Y la salud se va a la Puebla, México Y la Unión Americana Y la Unión Americana Y la Unión Americana Que sabor Y para darle récords Darien Rosas Como rosa Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con osa me reza Pero con malicias con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es su ropa y cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Y la otra Gracias.